¡Ay! ¡Caisa! ¡Laña que aún me guste! ¡Ay! 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 ¡Barcato! ¡Vaña un sordurino! ¡Cajada de los nervios estoy! ¡Ay! ¡Mira que esta gente de mi ocha comparcha me ha paseado durante veinte años! ¡Ah, no! ¡Que ya son veinte más uno! ¡Veintiún años! ¡Y ahora a mi edad! ¡A estas alturas de la película! ¡Me dicen que haga de pregonera! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Bueno niños! ¡Niñas! ¡Voy a intentar ser breve! ¡El pregón! ¡Pregoya! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ay! 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 Bari hogeita bat urte, kultura txeko ganbaran, lagun batzuk eikartu zirenetik, biotxakon partzaikartea sortxeko proposamen arekin. Ganaio retan, urduñan, urduan, urduan diekin eta herraldu yekin, kale jirak egiten siren. Eta biotxaren erreketan dola txensen ere, bate seretxo a mirobinari esker. Baña! Iriko herraldu yeketa buruan dien kultura edatxe ko, eikantemaz me arreskoa egiten sen. Y ahí es donde hace ya veintiún años se juntaron unos amigos y amigas en los desvanes de la antigua kultura echea y se pusieron a crear los estatutos de lo que hoy es mi hocha comparcha. El propósito original de estas personas era pasear los cabezudos y gigantes por orduña y aprender sus bailes. ¡Pero vamos! ¡Que esto se les escapó de las manos! ¡La que han liado en dos décadas! Ocho baileetako jaietan buruan diekin, buruan die en kale jirekin asi, eta geroago herraldu yen dantxa kikasten aritu ziren biotxakon partxako gazte aiek. De mora pasa ala, biotxaren erreketa dinamizatu zuten, eta buruan die en eta herraldu yen kultura leku askotatik edatxe ko, lan bika jirekin zuten ere. Gaur, esan besakegu biotxakon partxak, urduñako isena, arruera manduela, euskal eriko, ea leku gustietatik, eta baita estatuko beste leku askotatik edatik. Lo mismo te hacen un pasacalles por la ciudad, que te organizan una quema de biocha, una exposición, un belén o una chosna. ¡Ay! ¡Las chosnas de biocha con pancha! ¡Ay, amor! ¡Menudos bailes que me he pegado yo ahí! Y es que esta gente de biocha con pancha vale para todo. ¡Vamos! ¡Que yo quiero a uno de estos para salir de mi soltería! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, déjate, que anda que no me lo paso yo bien sin tener que dar explicaciones a nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Fíjate que a mí me rescataron de una esquina del desván de la cultura echea hace 20 años. ¡Y me dieron la vida! ¡A que sí, biocha! ¡Biocha! ¡Este de aquí abajo sí que tiene mérito! ¡A llama! Todos los años quemándolo cuando acaban las fiestas y aquí está de nuevo. Ya me suele decir durante el año, ¡Bati, estoy quemado ya de tanta fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, es que me parto yo sola! Bueno, mi homenaje a Biocha que es uno de los protagonistas de los ocho mayos y hoy me ha permitido a mí pasear mi elegancia sobre este balcón. ¡A doña! ¡Mirad qué cuerpazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡A lo que iba! ¡Estaba yo hace 21 años hecha una pasa en el desván! ¡Deprimida, oxidada! ¡Y esta gente de Biocha con Tarcha me quitó el polvo y me ayudó a motivarme para ser la señora que hoy soy! ¡Como podéis ver, elegante por detrás y por delante! ¡A ver, que también hay quien dice que estoy como una regadera! ¡Pero oye, no hay más que envidias en este pueblo! ¡Bueno, lagúnoc! ¡Y su garrisco, posa, ematendid! ¡Ocho mayo siempre goilaría y sateac! ¡Gañera! ¡A urteco ocho mayo ac! ¡Oso veres y actira! ¡Haz que a mí urteco ya hay ac! ¡Ve a dar besados pa' tu estiré lago! ¡Ay, el coronavirus! ¡Yo ya me he vacunado 7 veces por si acaso! ¡Y llevo tomando leche y miel 3 semanas desde que me dijeron que hoy iba a estar en este balcón ante tantas niñas y niños! ¡Urduña! ¡Primida, dos a ocho mayo y dan! ¡Iso horri disputatu! ¡Dantzatu! ¡Gosatu! ¡Eta barri egir! ¡Gora biotxa kontatxa!